Una despreciable y cruda realidad se cruza con nosotros. Actos de cobardía frente a nuestras narices. Un cáncer llamado violencia contra la mujer parece no tener cura. Pero lo más triste es que solo miramos, sonreímos y seguimos de largo. Justo en plena campaña de eliminación de la violencia contra la mujer, cuando la indiferencia nos convierte en cómplices de esa violencia. El Perú es el segundo país en Latinoamérica donde se cometen la mayor cantidad de actos de feminicidio, es decir, agresión de femeninas. La pregunta es, si usted va caminando por la calle y ve una agresión a una mujer, ¿qué haría? ¿Intervendría? Sí, sí intervendió. ¿Qué haría? La ayudaría, pues. La ayudaría. Claro, de hecho. Primero observo si es que realmente es una discusión y si fuera así evito de que pueda ser victimada la señora o la señorita, ¿no? ¿No es intervendría? Claro, porque es un ser humano, ¿no? Y también es un semejante. La defiendo si es que puedo, en la medida en lo que pueda. ¿Se mete? ¿Sí? Sí, sí me meto. Desde chiquita me he metido. Para comprobar si eso es cierto, convocamos en esta misión a Verónica y Jair. Ellos no son pareja amorosa, pero sí una pareja de jóvenes actores dispuestos a medir qué tan indiferentes somos al presenciar una agresión en la calle. Jair está furioso de celos y Verónica le implora que se calme y la deje en paz. Ya en plena calle, los gritos y jaloneadas empezaron a llamar la atención de los que pasaban por ahí. ¿Quién es quién? Es mi amigo, te estoy diciendo. Suelta, suelta, suelta. Dame, dame, dame. Déjame. Suéltame, sueldo. Una vez que el enamorado celoso empezó con los insultos y los gritos, todos los que pasaban por su lado solo se convirtieron en eso, en espectadores al paso. Me estás haciendo doler. Dame, 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 dame. La agresión que sufría Verónica solo despertaba sonrisas. Nadie es mi amigo de la universidad. Las esquinas, como la de este banco, solo se convertían en tribunas en donde más de un hombre solo se limitaba a ver el triste espectáculo. Pero, pero, carajo, suéltate, 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 suéltate. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero... Ya, 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 tranquila, 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 tranquila. Tranquila, 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 ya. Tranquila, tranquila, ¿qué te pasa? Ya. Me estás haciendo doler. Me duele, me duele mi mano. ¿Qué? Estoy harto de esto, estoy harto de esto, estoy harto de esto, estoy harto. Los gritos y tirones que Jair le propinaba Verónica iban en aumento y la indiferencia de los demás también. Hasta que este transeúnte de Chompa Ploma, después de observar un rato la escena, no pudo más y entró en acción. La gente está aquí, mira, no vas a tener respeto así, no hay problema de solucionar como gente, no vas a traer en la calle así, mano. Yo no soy tercera persona, no tengo que ver nada con el público, pero no te gustaría que a tu hermana la agarren así. Gracias por racionar. Gracias, gracias. Uy, yo pensé que te estaba... Es un tema, es una campaña en contra de la mujer, somos actores. Gracias por acción, gracias por accionar. Gracias por accionar. Gracias por accionar. O este otro señor que a pesar de su avanzada edad no pudo hacerse de la vista gorda y cuadró al abusivo agresor. ¿Por qué la maltrata? ¿Quiere que traiga un policía? Sí. ¿Quiere que vuelven? Que le hace poner la mano al señor. ¿Ah? ¿Qué le pasa? Un 70% de mujeres ha sufrido de violencia en su vida y en nuestro país las cifras son alarmantes. Violencia siempre cometida por quien te juró amor. ¿Hasta cuándo esta cobardía? ¿Hasta cuándo tanta indiferencia? ¿Qué pasa contigo, ah? No nos convirtamos en cómplices de esta violencia. Yo soy eso contigo, ah. Pero eres mentiroso, eres mentiroso. ¿Es tú, ah? No, no, no.